¿Cómo se puede empezar la semana? Y acompañado con el canal de Hilo Musical. Y para eso tenemos por nosotros a Juan María Fernández, que es el CEO de Grupo Agomotiva, miembro de la asociación y experto en temas de Hilo Musical. Juan María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Efectivamente, nunca mejor empezar con música y buena música. Este tema de Bengals que conocíamos, que curiosamente fue escrito por Prince y compuesto, y es uno de los temas del segundo disco. Es un tema que nos transmite y al final, bueno, pues algo más de la música que cada día queremos escuchar. Pues muy bien, así vamos añadiendo cosas a los cafés y dinamizamos y empezamos bien la semana, como no puede ser de otra manera, con alegría y con música que siempre acompaña. Bueno, Juan María, cuéntanos a nuestros socios qué es Grupo Agomotiva y cuándo se creó y a qué os dedicáis, exactamente. Bueno, Grupo Agomotiva es una empresa que nos dedicamos al audio marketing. Estamos especializados en el Hilo Musical, en la publicidad auditiva. Y bueno, nacimos en el año 2006 como ilusión y proyecto para gente que veníamos del mundo tecnológico, del mundo de la radio, y queríamos generar, pues eso, un servicio, una ambientación. Y bueno, queríamos hacer algo nuevo en un segmento que veíamos que había un nicho de mercado profundo para evolucionar sobre lo que ya se conocía de toda la vida, como ese hilo musical y ese concepto de ambientación. ¿Cuáles son vuestros objetivos desde un punto de vista y cuáles son los valores que podéis añadir a vuestra gestión de día a día? Vale. A ver, nuestro objetivo como empresa es ser un referente en este mercado, en este segmento, ser una empresa que innova, que hace algo diferente y que va más allá de crear solamente o de poner playlists en un ambiente determinado en empresas. Nuestro objetivo es crecer y hacer crecer a nuestros clientes a través de un servicio de calidad y bueno, eso es lo que básicamente buscamos. ¿Cuáles son nuestros valores? Nuestros valores son el buscar la excelencia en el servicio, el buscar el implementar un producto o un servicio de llave en mano, ser una alianza para los departamentos de IT, para los departamentos de marketing, todos esos valores que nos hacen diferenciarnos, ¿no? Y que queremos que sean el día a día para ese servicio que damos a los clientes. Oye, se habla mucho del marketing sensorial. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste? ¿Y qué aportan las empresas que de alguna manera entran a nuestros servicios? El marketing sensorial es todas aquellas acciones que hace una empresa por involucrar los sentidos en la comunicación de sus valores, de su ser, de su marca, de su producto, de cómo vende. Todo eso es el marketing sensorial. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que aporta? Pues aporta mucho valor, aporta si cabe el proceso de compra, el proceso de fidelización del cliente. O sea, vamos a llegar al cliente de una forma, nosotros nos especializamos dentro de ese marketing sensorial, neuromarketing, con el audio, con el oído, ¿no? Es uno de los más sensibles a lo que es la experiencia, a lo que es el sentimiento, ¿no? Que un cliente puede tener en un momento dado y el 80-90%, por ejemplo, de las compras están influenciados por las emociones. Y el oído es uno de los más influenciables. Somos capaces de hacer llorar a una persona con una música, evocando un momento, evocando una sintonía, ¿no? Pues eso es el neuromarketing. Un poco, ¿cuál es un poco el traje a medida que hacéis a las empresas? Al final, un poco, ¿en qué os basáis para ofrecer vuestros servicios? Y cuál es un poco, ya me lo has contestado en parte, es decir, un poco, pues desde llorar a emocionarte, tal. ¿Cuál es un poco la piedra sensible que hacéis para llegar a una empresa? ¿Y cuál es el traje a medida en cada caso? Pues, bueno, nosotros nos especializamos precisamente en estudiar ese traje a medida. Estamos especializados en la flexibilización, en la adaptación de ese producto, de ese servicio a cada cliente. Trabajamos con grandes marcas que necesitan unificar y conceptuar un concepto que no se había hecho anteriormente, que era crear ese ADN, esa marca musical. Tenemos un concepto de marca que vemos visualmente, que vemos a la hora de, pues, muchos aspectos que se trabajan, pero esa marca musical que identifican a un cliente, que llegan a través del oído cuando un cliente pisa un establecimiento, es lo que nosotros buscamos y lo que hacemos. Trabajamos mucho en estudiar al cliente, en estudiar cuál es su entorno, cuál es su traje, cuál es su movimiento, en qué horarios, de qué forma, y todo esto después lo plasmamos en esas soluciones, en esa ambientación. Queremos motivar, de ahí nuestra propia marca, nuestro propio sentido, que es motivar, motivar al cliente y motivar, ¿por qué no?, al trabajador principalmente, que es aquel que tiene que después transmitir al cliente una serie de valores y de sensaciones y tiene que estar también cada día, pues, con música actualizada, con música renovada y todo esto es importante. Oye, aquellos que no conocemos la música más que de una manera general, ¿cuáles son los sectores, en qué sectores estáis más especializados y qué tipo de música hay o hay algún sector que tiene un tipo de música general específica o cómo van con el tema de los sectores? Nuestro mundo ya sabéis que hay cantidad de sectores y que no tienen, seguramente vosotros por vuestra experiencia tenéis que tener ese traje a medida que hablamos un poco identificado con cada sector. Hay trajes hechos a medida en conceptos de segmentos, porque, bueno, no podemos poner la misma música en un mismo segmento, por ejemplo, en una restauración de comida rápida, donde la influencia de público y el canal de público es diferente a un canal como puede tener un restaurante y una estrella Michelin, el cual necesita otro tipo de… Entonces, dentro de los segmentos ya trabajamos con diferentes músicas, con diferentes ambientes a los cuales dedicamos una especial atención, ¿no? ¿Cuáles son los principales? Pues nosotros trabajamos mucho en temas de alimentación, en temas de oreja, hoteles, restauración, cafeterías, todo el tema moda, textil, todo el tema de salud y, sobre todo, el comercio especializado. Al final, todo lo que es factible de una ambientación, de una afluencia de público y que necesita el tener un buen estatus de ambiental para que el público se sienta cómodo, alargar la estancia de ese público para que pueda estar y pueda consumir al final, para que pueda… No solamente tenemos hoteles donde tenemos, por ejemplo, bueno, pues ejemplos. Un hotel nos pide una ambientación especial hasta para los servicios y quiere sonido de pájaros y de ambiente natural para cuando la gente entra al servicio. Pero también quiere, en un gimnasio, poner una música que sea activa, que le fomente esa actividad. O una recepción que, dependiendo de cuál sea la situación del hotel o cuál sea la marca o incluso la enseña dentro de la propia cadena, pues hay que diversificar y crear ambientes muy diferentes. Trabajar con un esmobillaz, trabajar con una música latina, trabajar con puntos referentes, como puede ser un restaurante que tiene una comida mexicana un día a la semana. Pues hay que poner específicamente esa ambientación para que la gente se sienta identificada con ese momento, esos eventos, tanto en temporada como lo que es en horarios y en días concretos. Bueno, la verdad es que me sorprende mucho porque, como particular, cuando vaya a un hotel o al servicio del hotel, cuando vea un pájaro, oiga un pájaro, ya sabré cuál es el secreto y no pensaré que está metido algún pájaro en el cuarto de baño. Te da una sensación curiosa. No, no, me parece muy interesante. Gracias, Juan María. Oye, ¿en qué os diferencia realmente hoy en el mercado? Sabéis lo competitivo que es. ¿En qué os diferencia realmente de la competencia? A ver, nosotros nos hemos, desde el inicio, hemos tenido claro que nuestra fuerza era la personalización, la atención personalizada, estar cerca del cliente, estar cerca de sus necesidades y, sobre todo, el escucharlos. Escucharlos qué es lo que quieren hacer y proponerles, proponerles soluciones profesionales. Esto, una atención con un servicio 365 días para resolución de incidencias. Nos encontramos que nuestro cliente, una de las mayores satisfacciones que tiene es que cada vez que tienen una necesidad, levantan el teléfono, mandan un mail y reciben una respuesta. Una respuesta rápida, cercana y adaptada a lo que buscan. Pero, esa es nuestra diferencia y eso es lo que nos pone en valor en el mercado que ahora mismo estamos defendiendo. Oye, ¿qué tiempo tenéis para esto que has acabado de comentar, un poco subsanar una incidencia que puede haber? Que en un hotel, por ejemplo, hay muchísima gente, bueno, en un restaurante también, pero bueno, rotan más. Pero en un hotel, por ejemplo, lo que decías, normalmente hay más estabilidad de la gente hasta una semana, 15 días y tal. Y cuando tenéis una incidencia de estas, ¿cómo lo resolvéis? ¿Cuándo es el tiempo medio de resolver un problema? Pues tenemos un teléfono de atención directo. O sea, lo que hacemos es, como te comentaba antes, somos los aliados del departamento de IT. ¿Por qué? Porque resolvemos directamente con el punto de venta, con el hotel, con el restaurante, con el supermercado, la incidencia. Recibimos directamente una llamada, atendemos en remoto, buscamos esa solución. Tenemos sistemas de seguridad que van a garantizar que incluso habiendo un problema técnico en un momento dado, sigan teniendo su reproducción, su música, sus contenidos, esos mensajes que le van a seguir funcionando. Y después tenemos un envío de resolución con equipos y equipos de alta tecnología, de última tecnología, que son los que nos garantizan ese servicio. Oye, ahora, centrados en el mundo de la franquicia, ¿qué podéis ofrecer a las cadenas de franquicia? Lógicamente, porque estamos hablando de nuestro mundo, que es el mundo de la franquicia, respecto al resto de comercio no tradicional. ¿Hay algunos productos especiales? ¿Veis que la demanda de las marcas os piden cosas distintas a otro tipo de comercio? ¿Cómo veis este tema? Es un mercado para nosotros muy importante. Es un mercado que está creciendo, está reconociendo la necesidad, cosa que hace tiempo, bueno, conseguíamos, se ponía música, se ponía ambientación de cualquier forma, se ponía una radio, se ponía un pendrive, hay cualquier cosa, y se están dando cuenta las cadenas que unificar el concepto, sobre todo en la franquicia, porque cuando es una cadena, trabajamos a lo mejor de una forma más cercana, más orientada, más organizada, pero cuando tenemos franquicias, muchas veces, que cada uno trabaja o tiene, este concepto se suma, y al final lo que nos da es una unificación de criterio, una unificación de marca, que se está reconociendo y se está ahora mismo ampliando en el sector. Estamos viendo que la crecida de clientes que vienen de este sector es importante, hay una demanda para unificar cosas que no estaban hechas y que ahora mismo le están dando importancia. Antes no se obligaba a lo mejor en ciertos aspectos y ahora se está empezando a cuidar esto porque se quiere unificar y se quiere fortalecer la marca y se quiere fortalecer el servicio del propio punto de venta. Oye, ¿hasta qué nivel de profesionalidad? Porque al final hablar de lluvia musical lo hemos oído los que tenemos una cierta edad hace mucho tiempo, pero evidentemente ¿cómo ha evolucionado hasta hoy en día y cómo se ha profesionalizado el servicio del musical? Eso yo creo que es importante que las empresas lo sepan porque igual la desconocía. Bueno, pues todos conocíamos el lluvia musical de lo que era, pues el lluvia musical lo conocíamos como la música de ascensor, que ese era el concepto clave y tal. A partir de ahí ¿qué es lo que ha evolucionado? Ha evolucionado en que se utiliza como una herramienta. Nosotros tenemos, siempre decimos, tenéis el cliente, tiene el cliente cautivo, el oyente cautivo al cual tú tienes en tu establecimiento y puedes transmitir, puedes generar, puedes vender producto, puedes transmitir emociones, puedes transmitir la propia marca. Eso es lo que hoy en día evoluciona. Nosotros, ¿qué hacemos? Llevarlo un paso más allá. No es solamente ambientar o poner una música por poner, sino que esa música tenga un sentido, que esté estudiada, que esté reforzada, estar a la vanguardia de esas nuevas músicas, de esas nuevas tendencias que hay y siempre reforzados. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinar desde lo que es un psicólogo especialista en neuromarketing, desde los especialistas en contenido, los especialistas técnicos, pues todo esto es importante y todo eso es lo que brindamos y hacemos que se ponga el servicio y hace diferente lo que es un hilo musical a lo que es una ambientación con contenido musical, con contenido de publicidad auditiva, todo esto. Es la diferencia que podemos marcar. Ya, entonces las cadenas de franquicia para acabar ya antes de finalizar, ¿cómo veis que están palpando este tipo de servicio que vosotros ofrecéis? ¿Estáis generando interés por las cadenas y tal? Sé que algunos casos ya son reales porque yo lo conozco, yo tengo información de que bueno, lo están utilizando, pero bueno, realmente, ¿cómo veis? ¿Veis interés, mucho interés en las cadenas? Ahora mismo te puedo decir que estamos en un buen momento en el cual despertar de esta necesidad, de esta visión, de esta perspectiva, si nos basamos en mercados como puede ser el americano, porque yo vi una hora recientemente de un viaje por Estados Unidos y al final te das cuenta cómo allí tienen el marketing sensorial, la música, todo, como parte muy nutrido, muy hecho ya lo que es su concepto, ¿no? De imagen, integrado, todo su concepto de comercio y aquí esto, pues la verdad es que estamos disfrutando de un momento en el cual se empieza a cuidar, se empieza a valorar, hay las primeras cadenas que empiezan a hacerlo, que empiezan a cuidarlo, empiezan a ver que no solamente el concepto que tenía es el válido, sino que hay que llevarlo más allá, pues esto es lo que hoy en día estamos disfrutando de todas las cadenas que empiezan a implantar y a llevar a sus asociados, a esas franquicias que de alguna forma no siempre trabajaban al unísono o con las directrices marcadas por la central. Y encima, no solo en la unidad, sino con todas las unidades franquiciadas, porque al final es un servicio que tiene que estar totalmente integrado en todas las cadenas, ¿no? En todas las unidades, tanto propias como franquiciadas. Exacto. Hay una cosa que nosotros, y eso es uno de los atributos que también hacemos, que es la personalización y la segmentación. Después, incluso la segmentación dentro de la propia cadena, se hace una segmentación por franquiciadas, por áreas, se hace una segmentación zonal, por enseña, por marca, por las promociones. A lo mejor, una promoción que se hace en un supermercado o en una zona no se hace para todos al igual. Toda esa segmentación que nosotros podemos hacer con las herramientas que tenemos, toda esa visualización o a través de un área de cliente, a través de una propia programación que puede hacer el cliente o que nosotros lo hacemos con un producto llave en mano. Todo eso son los valores que hoy en día las franquicias se están viendo y están poniendo en marcha a través de este servicio. Oye, la segmentación, María, también es distinta, depende de si, por ejemplo, estás en una unidad en Lugo que es Marbella, que es País Vasco, que es Islas. Sí, totalmente. O sea, claro, por supuesto. Todo esto, dependiendo del cliente y de las necesidades y de lo que nos solicite, lo hacemos. Segmentamos, para decirte ejemplos, tenemos clientes que nos piden que en la feria de abril de Sevilla le pongamos la música de sevillanas en sus hoteles para ir a visitar. Por eso lo decía, por eso lo decía. La música de... Tropicalizar, que dicen los latinos. Exacto. Como lanzarlo a cada vez. Llegamos a todo eso, tanto en contenido musical, en eventos, en fechas, por supuesto, Navidad, Halloween, de a los enamorados, todo esto, se desarrolla de forma más genérica, pero después ya un nivel de personalización y de necesidad y nosotros, yo siempre lo digo y lo defendemos y cada uno de nuestros trabajadores de la empresa, de nuestros compañeros, lo valoran. Cuando un cliente nos exige o nos pide y tal, lo agradecemos porque es el que pone en valor nuestro servicio. al final, el que nos está pidiendo esa música, esa segmentación, oye, este mensaje solamente lo quiero para estos centros, este lo quiero para estas otras zonas, para nosotros eso es importante y pone en valor el trabajo que hacemos cada día. Muy bien. Pues nada, Juan María, yo no sé si quieres añadir algo más, yo únicamente me gustaría consultar, que siempre preguntamos a todos nuestros socios y partners, un poco, ¿qué le aporta motivar a ser socio de la propia asociación? Como desde vuestra integración en la nuestra, en la misma, pues ¿qué os aporta como asociación para vuestra estrategia en la asociación? Para nosotros, bueno, el entrar y formar parte de la asociación ha sido una apuesta que aunque llevamos mucho tiempo trabajando con los clientes, con las empresas, con las franquicias y demás, pero entrar en ese entorno de conocimiento, en ese entorno de creación de conocimiento, de acercarnos a saber qué es lo que inquieta a las empresas, cuáles son las tendencias, es un poquito eso lo que hace esta asociación, eso para nosotros es importante, nutrirnos de toda esa parte y por otra parte también ofrecer y estar cerca con nuestros servicios y poder potenciar ese ámbito y entorno de comercialización y de gestión que nos abre puertas y la verdad es que encantados y hasta ahora muy satisfactorio toda la acción con la asociación y con vosotros. La verdad es que yo siempre digo lo mismo y quizás es un poco pesado pero es verdad que después de escucharos a todos vosotros el aprendizaje de todos estos productos, de servicios, de aplicaciones, de, bueno, que añadís a las cadenas de franquicias pues es súper enriquecedor porque aprendes cada día, aprendo yo más contigo que tú conmigo, ¿no? porque al final estoy aprendiendo de socios que evidentemente suman, suman valores a nuestro sistema que hace que nuestro sistema vaya creciendo de una manera exponencial, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, Juan María y yo, pues nada, dentro de nuestro quiero aprovechar esta ocasión para darte un pequeño detalle que es una taza del café de la EF que es la que entregamos a todos aquellos que vienen presencialmente a nuestras instalaciones que son las vuestras como es lógico y que hacemos que lo hacemos con mucho cariño pues para que pongas ahí o te tomes un café o pongas los contratos firmados con las franquicias que vayas a ver el diablo en cada momento, ¿no? Oye, ¿y qué manera mejor acabar este café hoy o María que poner un café con hilo musical que es con Manning Monday que es el, hoy lunes pues es la que toca, ¿no? Y eso tenemos que ver. Bueno, pues esto es todo, la verdad que hemos tenido, espero que a nuestros oyentes la hayamos sorprendido porque hoy ha habido música, ha habido un musical, con lo cual hemos hecho algo distinto, un lunes es un buen día para empezar y con mucho ánimo y que además la de motiva pues que es verdad que podemos ver. Juan María, un placer, muchísimas gracias y ya sabéis, está en vuestra casa y hasta cuando queráis. Genial, nos tenéis aquí para lo que necesitéis y bueno, queremos aportar, sumar y estar cerca de vosotros y de todos los asociados para todo lo que necesitéis. Bueno, pues un día más a seguir trabajando con hilo musical, con la EF y haciendo que la semana se nos haga lo más suave posible. Que esté muy motivado todo. Sobre todo con mucha motivación. ¡Gracias!